¡Canta y tus penas se irán! ¡Canta y tus penas se irán! Jesús se promete quitártelas. ¡Canta y tus penas se irán! ¡Canta y tus penas se irán! Jesús se promete quitártelas. ¡Canta y tus penas se irán! ¡Canta y tus penas se irán! ¡Canta y tus penas se irán! Jesús se promete quitártelas, cura en tus cargas, Señor.